Volcán Cerro Machín, perteneciente a la cadena volcánica de la cordillera central colombiana, en el departamento del Tolima. Nuestro recorrido de hoy, Volcán Cerro Machín, es considerado uno de los volcanes más peligrosos de Colombia. Estamos saliendo de Salento Quindío, 7 y 20 de la mañana. Salento es un lindo pueblo de Colombia ubicado en el departamento del Quindío. Iniciamos nuestro recorrido desde la plaza principal de Salento, calle Quinta, y tomamos la carrera sexta, por la calle Real, vía Almirador del Alto de la Cruz, por donde giraremos a la derecha. Salento, un pequeño lugar de casas coloridas que reflejan la pujanza del eje cafetero y la belleza natural del Valle de Cocora y el Parque Nacional Natural de los Nevados. También está en el registro nacional, porque uno de los que traseó por esa vía, también llamada el Camino de la Patria, fue el libertador Simón Bolívar, el 5 de enero de 1830. Cuando venía de la balsa, hoy Alcalá, había pasado por lo que actualmente es Finlandia. Ya nos empezamos a alejar de Salento Quindío, lo podemos contemplar pero a la distancia. Estamos subiendo al alto de la línea para empezar a descolgar hacia Toche. Salento, a 2.026 metros sobre el nivel del mar, iniciamos el ascenso hacia el alto de la línea, a 3.341 metros sobre el nivel del mar, a 20 kilómetros de Salento, encontrándonos con una vía en buenas condiciones y muy transitada por turistas. En bicicleta, muchos grupos de ciclomontañistas. ¿Cómo están los señores? Grupos de turistas en caravanas de Willis. ¿Cómo están los señores? Contemplando el esplendor de la cordillera central por el lado del departamento del Quindío. En un día estupendo encontrar dos personas caminando no es raro. Muy buenos días. Y continúan los ciclomontañistas coronando el alto de la línea por el lado del Quindío. Pedaleo tras pedaleo coronando la loma. Y de repente me hacen la bienvenida ganado de engorde. No nos tiran. Me ahorillo porque ese ganado lo veo grande. Y se nos vinieron encima, pero pasaron por un lado. Gracias, amigo. ¿Cuánto falta para la línea? Muy gentil, amigo. ¡Vamos, amigo! Nos vamos acercando a los 20 kilómetros de Salento, a los 3.341 metros sobre el nivel del mar. En el alto de la línea es un puerto de montaña situado en la cordillera central en la región andina, en jurisdicción del municipio de Salento y que conecta las poblaciones de Calarcá en el Quindío y Cajamarca en el Tolima. En el alto de la línea nos encontramos con varios compañeros, ellos iban bien montados. Andrés, ¿de dónde vienen? Tres personas vienen de Pereira y yo vengo de Buga. ¿Cómo les ha parecido el recorrido? Muy bonito, muy divertido. Pues el ambiente, el clima, todo muy bien. ¿Y en esas motos cómo se siente el camino? No, súper bien. Volador. Rico, claro. Bueno, ¿para dónde van? Vamos, nos dirigimos hacia Toche y de ahí salimos a coger la ruta hacia Cajamarca. Ah, ¿no van a subir al Machín? Ah, bueno, no, sí, sí. Cogemos Toche, subimos al Machín, nos devolvemos y cogemos la ruta hacia Cajamarca. Ah, listo. Bueno, muchachos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Estamos en el departamento del Tolima, que debe su nombre a la historia de una princesa indígena, Yulima, martirizada y ejecutada por los españoles. Para llegar a Toche, en el departamento del Tolima, nos quedan 25 kilómetros y descendemos a 2.016 metros sobre el nivel del mar. Toda esta parte del recorrido es en descenso. Saludos, mi amigo. Yulima era una sacerdotisa que reventaba un santuario religioso en las cercaneas del volcán Cerro del Machín, que fue asaltada y hecha prisionera, siendo conducida y encadenada hasta Ibagué. A 28 kilómetros del municipio de Salento, en el Quindío, llegamos donde se encuentra mucha palma de cera en el Tolima. En Colombia, existen alrededor de 700.000 individuos de palma de cera, ceroxilónquindibuense. Vamos en el kilómetro 35, en la ruta Salento-Quindío-Toche-Tolima, y para la parte de atrás vemos una gran cantidad de bosque de palma de cera todavía. De los cuales 600.000 se encuentran en el departamento del Tolima, distribuidos en varios municipios. Este árbol crece en los suelos fértiles, profundos, bien drenados y en topografías onduladas y quebradas, como las de la zona cafetera. Esta puede llegar a medir hasta 60 metros de altura. ¿Cómo están? Niñas, ¿cómo están? Un receso en la vía para cambiar baterías y cambiar memorias. Y como parte del paisaje, muchos caminantes, como también muchos grupos de motociclistas recorriendo la vía. Pero no solo motociclistas, muchos vehículos de doble tracción. Aunque la vía es angosta, por donde pasa uno, pasan dos. Lugareños llevando su carga a lomo de bestia. Antes de la conquista, la región fue poblada por diversas tribus pertenecientes a la familia Caribe y Quimbaya. La más conocida fue la tribu Pijao. Que se resistió al dominio español y cuyos integrantes fueron diezmados en un 90% por la hambruna y enfermedades como la peste negra y la viruela. Toche, un corregimiento de Ibagué en medio de montañas que lo custodian. Llegamos al Toche, aquí estamos en las partidas. Hacia allá venimos de Salento. Hacia este sector vamos para Ibagué, subir por el lado de Tapia, para el volcán Cerro El Machín, que es para donde vamos. Y por este lado nos vamos a devolver porque nos vamos a regresar por Cajamarca. Y si llegamos a Toche, tenemos donde poder comer. En el restaurante El Mirador, con Don Néstor. Don Néstor, ¿qué servicio ofrece este acá? El servicio realmente que ofrezco, el servicio de restaurante, desayunos y almuerzos, por encargo la mayoría. Pero igual vienen aquí, no se les deja ir con hambre. Con mucho gusto aquí para servirles. ¿A dónde lo podemos contactar, Don Néstor? Al 313-815-5088. Muchas gracias, Don Néstor. Con mucho gusto aquí para servirles. Y si nos queremos quedar aquí en Toche, en el Palmar de Ensueños, hospedaje con Doña Gabriela. Servicio de alojamiento familiar, tenemos habitaciones, es un alojamiento tipo hostal, baños compartidos y tenemos servicio de Wi-Fi, solamente tenemos el servicio de alojamiento. ¿A dónde nos conectamos? En WhatsApp, al 313-658-3985. Toche se ubica en medio de la cordillera central colombiana. Su acceso es por carretera destapada y se puede llegar desde Salento, Cajamarca e Ibagué. Salimos del corregimiento de Toche, vía Ibagué, por los lados de Tapias, a 2.014 metros sobre el nivel del mar, rumbo al volcán Cerro El Machín, a 8 kilómetros de Toche y a 2.491 metros sobre el nivel del mar. Estamos a 50 kilómetros de Salento, pasamos por Toche, a Toche llegamos a las 10 y 47. En este momento son las 11 de la mañana, vamos vía a la entrada al volcán Cerro El Machín. Este ascenso de 470 metros por una vía destapada en buenas condiciones, muy transitada por muchos turistas en busca de la vereda Coello San Juan. Muy buenos días. A 25 minutos del centro poblado Toche, se encuentra el cráter del volcán Cerro El Machín, con sus tres domos, la piscina de aguas termales y una estalagnita. El volcán Cerro El Machín es uno de los volcanes activos y en reposo que tiene el corregimiento. Allí todavía vive la familia Rodríguez, compuesta por Don Genaro y sus hijos, y llegamos al borde del cráter del volcán. La vía a la izquierda permite llegar hasta la finca de Don Genaro por el sector del lago. Llegamos a la entrada del Machín. En esta parte estamos viendo el domo número uno. Esta es una de las primeras tapas. Ahora vamos a hacer tomas en la parte superior. Ahí estamos viendo que sale el vapor de azufre. A mí me hueles como a quemado, a mí no me huele a azufre. Sobre la cima del domo número uno, apreciamos muchas fumarolas y supersticiones. No podíamos ni correr ni hablar duro. Y para el lado de allá, la parte de la laguna, donde hay una casita y un campesino con varios niños. Ya nos encontramos transitando dentro del volcán Cerro El Machín, cuyo cráter tiene 2.4 kilómetros de diámetro, tres domos taponándolo alcanzando alturas hasta de 2.750 metros sobre el nivel del mar, en su cima, siendo esta la máxima del volcán. Llegamos hasta la finca de Don Genaro en el cráter y nos disponemos a descargar el equipo. Este ha sido un punto de encuentro de muchas personas y turistas que llegan a escalar la cima de los domos. Con Don Fernando Ramírez en Turismo Conciencia. En Turismo Conciencia nosotros hacemos un trabajo de turismo de aventura y turismo científico de la naturaleza en el departamento del Tolima. Tenemos recorridos por la zona rural de Ibagué, estamos acá en el volcán Machín, que es uno de los atractivos que más trabajamos nosotros, el bosque de palma de cera de Toche. Nos pueden llamar al 311-441-5671. Una tranquilidad que solo se siente en este sitio. Con Don Genaro, en la finca que se encuentra en el cráter del Cerro Machín. Cuénteme Don Genaro, ¿usted qué ofrece acá? Aquí les ofrece, primero que todo, muy buen trato, la comodidad para que se sientan en el momento que estén, bien amañaditos, atendidos, viendo este paisaje así como usted lo está viendo. Y desde luego les ofrecemos aguapanela con queso, les ofrecemos queso, les ofrecemos... Cuénteme lo del camping. Y les ofrecemos el camping también. ¿Y guía a los domos? Sí, señor, con guía también. Ah, bueno. Don Genaro, muchas gracias. Bueno, señor. Felicidades. Bueno. Con Don Alejandro que amaneció aquí en camping con sus hijos. Don Alejandro, ¿cómo fue la experiencia de amanecer aquí en el cráter? Hombre, sabe que pasamos muy agradable. Don Genaro es muy formal con nosotros. Nos atendió muy bien, nos permitió acampar donde pudimos poner el vehículo al pie de la carpa para que no tuviéramos que hacer mucho cargue en la espalda. Bueno, pusimos la carpa, ahí muy buen clima. El clima ayudó. Muy buen clima por estos días, nos llovió un poquito. ¿Y la niña cómo vio la experiencia? Bien, por la tarde sí estuvo un poquito más frío y ya luego volvió a hacer calor, nos permitió cocinar lo que traíamos para el almuerzo. Y ya luego en la noche, no, yo creo que ya en el amanecer estuvo haciendo mucho frío, pues yo lo sentí muy frío y también un poco de viento. ¿De dónde vienen? De Armenia. De Armenia. Contigo a la casa de Don Genaro se encuentra el domo número 2. El ascenso a la parte superior del domo número 2. El volcán Cerro El Machín es de alto potencial explosivo. Debido a la magnitud de sus erupciones, su composición química y la extensión alcanzada por sus depósitos, se puede catalogar como uno de los volcanes con mayor potencialidad de daño en Colombia. Hacia allá nos vamos para el sector de Tapias y llegar a Ibagué por el lado de Boquerón. Empezamos a bordear el cráter por la vía que conduce al corregimiento de Tapias cerca a Ibagué, por el lado de Boquerón. Nos encontramos una estalagmita de un poco más de dos metros y una piscina de aguas termales y muchos turistas, lugar donde parquear y almorzar. Antes de la piscina termal se encuentra la entrada a las estalagmitas. Está por este lado lo que llaman los muñecos. En una finca cerca, otra piscina de aguas termales. Nos desviamos por un camino y empezamos a descender, siempre acompañados de turistas, para encontrarnos una pequeña quebrada de agua muy caliente. Joga el dedo suavecito porque se quema uno, hermano. Ah, de rato, me dijo la señora que traen huevos y los colocan ahí. Con don Mauricio Alzate que viene del Valle. ¿En qué se vinieron? En una camioneta. ¿Particular? No, por Salento. Ah, por Salento. Muy amable. No, está hirviendo. Cuénteme, está caliente está. Hirviendo. El agua en esta parte está hirviendo. Baja de las aguas termales dentro del volcán Cerro El Machín. Se forma esta figura, lo llaman el muñeco. Una variedad exótica de las estalagmitas de volcán únicas en el mundo se componen de soluciones de depósito de carbono cálcico y azufre a través de las emanaciones de agua caliente que salen hacia la superficie. Un poco más abajo, terminando el cráter del volcán, un restaurante y la piscina de aguas termales. Este es el sector de piscinas. Hicieron un restaurante para atender al turista. La piscina de aguas termales. Este es un recorrido donde nos encontramos de todo. La palma de cera es un símbolo de Colombia y es considerado árbol nacional. Del Tolima o del Quindío. Si deseas contribuir con un comentario, hazlo en la parte de abajo del video. Si te gustó el video, te invito a que lo compartas en tus redes sociales. Si no te has suscrito en el canal, te invito a que te suscribas y dale click a todas para que te llegue notificación de nuevo contenido. Y no olvides, regálame un like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!